Hola mi gente sean bienvenidos a un nuevo video mas Pues el dia de ahora pues me tocó a mi verdad Acá normalmente me ven solo a mi y a mi mami verdad Así es de que pues de antemano bienvenidos todos los que van a ver este video Luego pues invitarles de que me dejen su like Y pues al que no esta suscrito yo siempre invitándole de que se suscriba A los que ya se suscribieron pues muchísimas gracias El dia de ahora pues yo le digo mami pues voy a ver a donde voy a grabarle Entonces yo dije ah pues bueno ya de tarde se ve bastante bonito ese lugar allá abajo Entonces por eso yo estoy acá Pero miren como que lo del reflejo esta molestando Fíjense que cuando vine yo escucho una pequeña bulla Y estoy viendo acá para arriba miren les voy a mostrar Tal vez pueden ver Miren por allá están los sopes Por aquí están en esta dirección Y ve miren ahí esta uno No van a pensar que no me he bañado Miren allá de otro tío ve No van a pensar que yo no me he bañado Y por eso andan ahí bien Miren gente que ignoren mi cara La verdad es que ahorita se ve bastante mal Se ve bastante mal pero es algo natural Como dicen es algo que a todos no sale Entonces fíjense que en este caso yo así para esto no he sido nada insegura Miren acá pueden ver lo que llevo otra Entonces nunca he sido así como insegura De que no así no quiero grabar y así no verdad Así es de que pues gracias por estar dejando su comentario Gracias por su apoyo Gracias por estarnos dejando su like Y pues al que no está suscrito le invito a que se suscriba Yo sé de que pues pasa más pendiente aquí mi mami en ocasiones a mi se me olvida verdad Y entonces ahora ella pues ha salido y me dice Entonces por eso yo estoy acá gente Bueno mi gente miren la verdad es que creo que la imagen no se ve bien acá Mi cara se ve demasiado chelo Se ve demasiado chelo en mi cara Bueno miren aquí ando yo con mi equipaje Este es mi equipaje Miren esta mochilita a mi pues me la regalaron Les voy a decir de que me la regaló una tía Porque pues ella que está allá Ella pues mandó unas cosas Me venía esta a mi Una similar a esta a mi mami Pero yo más que todo la utilizo No la utilizo ahí acá Miren gente me voy a mover de puesto Porque no se ve nada de bien el panorama Así es de que no vamos Bueno mi gente así vamos a ir bajando más Porque fíjense de que viéndolo bien allá No se miraba nada de bien Y pues traté como de buscar otro panorama aquí abajo Pero como el sol está de este lado Entonces siempre me da el contraluz Y miren por ahí va el max Así es de que Vámonos gente nos vamos a ir a buscar Otro lugar más cómodo Donde pues yo siento que la imagen si sale bonita Así es de que Acompáñenme y no se lo pueden perder Vean hasta el final Pues vean los anuncios gente No les den omitir Vean lo completo Vean el video completo también Que de esa manera pues nos ayudan mucho Así es de que Acompáñenme Bueno mi gente así es de que Aquí vamos Y miren que Pues de mentira en mentira Llegamos al río Ibermax Así es de que Vamos a explorar entonces Un poco el río Así es de que No se lo pueden perder Ahorita vamos a ir a ver Como siguió el río Después de la gran creciente Quechua Ah perdón Después de la gran creciente Quechua No se vayan a marear gente Yo veo que Este chunche dijo Se pone empañado Ay Bueno mi gente Miren de que Íbamos para un Un lado ¿Verdad? Pero lastimosamente gente Miren gente Todo esto lo dejó La creciente Toda esta basura Miren esto es todo lo que Los seres humanos hacemos Porque toda esta basura La arrolla desde arriba Y queda aquí En este remance Miren Por eso quedaste aquí Así es de que Miren esta posa Si ven que el agua Está así Es por la profundidad Que tiene Por si aquí Nadie Nadie Va a bañarse Entonces miren Como que el remance Que hace lo de la creciente Como que la hizo Más onda Así es de que Por eso se ve así Así es de que Miren Esta era una posena Que antes pues Todos vinimos a bañarnos A tirarnos de allá De todos lados Pero lastimosamente Ahora pues A la gente Le dio miedo Desde la A la vez Que dijeron Pues que hay una culebra Aquí Entonces la gente No viene desde ese entonces Porque dicen Que está bastante grande Si pueden ver Quitaron los lavaderos De acá Y ahora están allá Así es de que Miren Así de bonito Está el río La verdad Es que se ve bien rico El agua Pero ganas de bañarse No 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 dan Bueno mi gente Aquí buscamos Otro lugar Pero miren De igual manera Pues el sol No deja que la imagen Te vea bien Pero pues Aquí nos vamos a quedar Viajantes Porque si andamos Luchando Y luchando Verdad Por buscarle Como decirle Una Una imagen Perfecta Pues no le voy a grabar El video Nunca Aunque De por si A esta hora La imagen Es un poco Más bonita Se puede decir Pero pues Cuesta un poquito Y bueno Mi gente Mil disculpas Por la pausa Pero fíjense Que pues Nos va a tocar Movernos del lugar Porque pues Ya los niños Salieron de la escuela Y pues Ellos normalmente Aquí es el camino Les voy a mostrar Es una veredita Que va para allá Y la mayoría De niños Deciden mejor Venirlos a dejar Por acá Porque fíjense De que Por las calles Cuando yo veo Esa calle Se pone tan horrible Entonces Los niños Obviamente Los zapatos Pues ya los llevan Demasiado lodosos Y no es como lono Que es como barro Gente Entonces Todo eso Bueno Mi gente Ahora Si hayamos Un lugar Un poquito Cómodo Pero Fíjense De que Si no hay una ventaja Hay otra Si hay una desventaja Hay una ventaja Y hay una desventaja Que acá Te vamos a necesitar De gritar Y gritar Para que ustedes Lo bien escuchan Así es que Pues mil disculpas Casi no No hago videos Así como que Hablando demasiado fuerte Pero mil disculpas Por estarme Casi gritando Pero Es que Estas piedritas Miren que están Así No vale Miren el chifrón Porque cuando vino La gran creciencona Que pasó Hace años Gente Todavía las piedras Se las botó A la gente Y las dejo Hasta acá Entonces Para llevar piedras A veces Puede Que no se pueden mover Tan fácilmente Entonces la gente Verdad Decidió No complicarse Hicieron eso Verdad Y no pueden Segar a los Lavaderos De acá Y pues Por eso Se escucha Así demasiado fuerte El chifrón Miren Acá pueden ver Aquí Estos están Los chifrón Los chifrón A la parte De lo que hay aquí Que yo se los voy a mostrar Y aquí La verdad es que Pues Nos estamos En la lavadora De nosotros Las de nosotros Estamos arriba Pero pues Ahí hay gente Entonces Allá Miren Allá La verdad es que Lavamos Demasiado Está Mi abuela Está Está muy Venido Yo Mi mami Mi prima Mucha Somos como Diez O ocho Por ahí así Que bajamos A las varias ocasiones A la misma vez Pero fíjense Que se ve Bastante bonito Como que Casi Toda la familia Ahí está La verdad Y no Unos por aquí Otros por allá No que ahí Miren Es niña Todita Así es de que Cuando venimos En la mañana Y nos estamos Todos Pues se siente Bastante bien Como dicen Saberse llevar Es bastante bonito Así es de que Bueno Mi gente Miren Yo quiero Darles las gracias Porque a pesar De tanta Raba Y miren Ya está Ya no me quiere Dejar Grabar A pesar De tantas Trabas Pues aquí Estuvieron Acompañándome Así es de que Pues se los Agradezco Mucho Gracias De igual manera Por estarle Dando apoyo A los videos De animarme Tanto como A los míos Esperando Dejen Sus comentarios Sus likes Así es de que Pues Unas bendiciones Para todos Cuídense Muchísimas Y pues Como dice Como dice Quien dice Nos vemos En el espejo Yo no me acuerdo A esa persona De ustedes Pero cuando Siempre Queda escribir Un video De ser Bueno Miren Nos vemos En el Espíritu Pero yo No me acuerdo Bien Así es de que Nos vemos No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo